quiero un rectángulo es más de hecho por ejemplo y otra de las cositas si yo quiero poner esta hoja en forma horizontal o vertical por ejemplo para ganar espacio lo que puedo hacer también venir acá a la x y ahí automáticamente obtengo mayor pero el trabajo que yo voy a hacer ahora no lo quiero vertical lo quiero en una hoja horizontal entonces tenés idea de cómo se cambia digamos la orientación a ver vamos a ver te doy una ayudita están las opciones del menú en alguna de las opciones del menú fíjate otra ayudita y una visión que dice preparar página bueno bueno vamos a ir directamente a querer buscarlo bueno dale bueno dale bueno fíjate anda buscando fíjate en la opción donde dice diseño vamos a ir a la opción donde dice diseño y de diseño fíjate una opción que dice viste que tenés fondo de página y preparar página fíjate en la opción donde dice fondo de página hace un clic ahí bien ahí se abre una opción dentro de esta opción fíjate que tener la posibilidad de también tener sólidos si quieres poner sin fondo o demás verdad para poder implementar eso está bien está bueno en el caso de que vos quieras que tu hoja tenga un color porque no se necesitas imprimir necesitas hacer tarjeta y necesitas que tenga un fondo determinado también fíjate anda donde dice sólido estamos acá y acá le cambias le pones un color que es un colorcito este bien clarito aceptas y ahora cuando aceptas automáticamente si tener la posibilidad de que toda la hoja se pone color fíjate entonces toda la hoja para no andar haciendo un cuadrado para hacerlo aparte es el fondo fíjate agarra ahora ya se busca una estrella por ejemplo agarrarte hiciste una estrella ahí está por ejemplo esa estrella ahora pintarla de otro color el color que vos quieras no porque no la seleccionaste siempre hay que seleccionar el objeto para poderlo pintar ahí está bien entonces vos fíjate que el color del fondo es relativo ¿por qué? porque el color del fondo digamos es el fondo propiamente dicho y cuando vos lo imprimas la estrella esta se va a imprimir con el fondo en este caso de color en el caso de que quieras hacer una tarjeta y que salga de color en cambio de la otra manera vos tenés un objeto y bueno por ahí lo pintaste por él lo moviste se corrió no se imprimió bueno y demás de esta manera si se va a imprimir y se va a imprimir con el fondo ahora que quiero decir yo por ejemplo con esta opción que aparece acá yo en este caso lo que quiero implementar es la orientación de la página fijate que hacer un clic ahí automáticamente podés cambiar ahí ¿ves? o podés utilizar esta opción para poderla poner en horizontal o en vertical bien ahora también está en opciones de preparar página vamos a buscarla en a ver en diseño tiene que estar en diseño preparar página a ver si está por ahí a ver ahí en preparar página como habíamos dicho tenemos la posibilidad de ponerla en horizontal o en vertical también tenemos la posibilidad de cambiar el papel ¿eh? dentro de cambiar el papel hacer un clic claro cambiar el papel el tamaño del papel o sea la hoja ¿si? generalmente el estándar es a 4 vos podés utilizar a 4, a 5, la que quieras pero generalmente es a 4, oficio, later, carta, legal pero en este caso el tamaño es a 4 normal bueno aceptamos bien, otra de las cositas que podemos lograr con un objeto en el caso de que vos tengas varios objetos y necesitas que esta herramienta que fuese por ejemplo una foto fuese un diseño, fuese un logo fuese un algo necesitas, que es lo que vamos a aprender ahora que no se mueva porque, por ejemplo, te invito a que hagas un cuadrado que hagas un cuadrado por acá más grande, un cuadrado rectángulo eso, eliminalo necesito un cuadrado rectángulo más grande, más grande a ver acuérdate que cuando no se selecciona tenés que soltar la tecla para después eso, ahí estamos ese es el tamaño que lo quiero lo quiero que ah, otra cosa quiero que esto lo cambies de grosor no sabés cómo cambiarlo de grosor o sea, de contorno no, bueno vamos a seleccionar el objeto y quiero que lo dejes transparente no color blanco transparente sin relleno ese, ese sería sin relleno muy bien pero el grosor para venirse acá a la pluma y dentro de la pluma tenés la posibilidad de tener los contornos dentro de los contornos podés elegir el contorno que quieras y elegirle dos puntos muy gruesos dos puntos con dos puntos ahí abajo ahí es bueno, no cambió mucho vamos a darle un poquito más grande bueno ahí está ahí está inclusive ponele que si vos querés un intermedio es otra de las grandes preguntas que tienen los chicos yo no quiero ni un 2 ni quiero un 8 quiero un 4 ya que está te lo doy te lo muestro te venís a la opción y te vas a donde dice pluma de contorno y ahí en pluma tenés que seleccionar el objeto eso siempre que te aparece ese cartel es porque no seleccionaste el objeto vamos de vuelta vamos a la pluma vamos a ir a la opción donde dice pluma de contorno y aquí tenés lo que yo te estaba diciendo no vamos a tocar nada por ahora pero te lo quiero mostrar que ahí vos por ejemplo podés utilizar el contorno el estilo de línea fíjate si haces un clic ahí te va a aparecer todo el estilo de línea que vos podés poner más para acá abajo hay más que en este caso hay que quieras hacerlo pero por ahora eso no lo vamos a tocar pero simplemente está ahí lo configurar podés cambiarle el color todo ya lo aplicas bien cancelamos eso y ahora nosotros vamos a moldear nuestra propia figura desde este cuadrado voy a poder inventar yo mi propia figura en este caso yo a los chicos cuando ya están practicando primero empezamos con una figura bien básica por eso te hice poner un cuadrado más o menos tamaño y después cuando ya están súper cancheros que va a ser el ejercicio que te voy a dar pero para la otra clase porque después te voy a dar el programa para que lo puedas instalar y practicar es hacer el puma la figura del puma viste el puma de la zapatilla de la ropa todo el pumita con toda la cola en la parte del lomo en los pies en la patita armarlo todo y todo para eso necesitamos trabajar con curvas convertir a curva ahora vamos a hacer algo sencillo que es la estrellita pero para lo otro ya vas a ablandar bien la mano ok pero que pasa como yo voy a calcar y voy a mover la estrella voy a trabajar con la estrella necesito que esa estrella no se mueva porque en cuanto esa estrella se movió sin querer me descalibró todo el trabajo entonces necesito que esa estrella no se mueva como hago para que esa estrella no se mueva le voy a poner un candado y como hago para ponerle el candado con botón derecho y hay una opción que dice bloquear objeto que es un candadito hacemos un clic y automáticamente ahora trata de mover ese estrella no lo vas a poder mover porque ya es como es parte del fondo eso es cuando vos necesitas en photoshop también está como en photoshop se trabaja mucho con capa y vos querés que una foto no se mueva porque necesitas hacerle el recorte porque necesitas trabajar sobre ese objeto exacto necesitas si o si que ese objeto quede fijo entonces para eso hay un candado porque yo te vuelvo a repetir podés laburar con varios objetos y por ahí necesitas que un objeto no se mueva por ahí los otros si pero uno no la chica del 15 años no necesitas que se mueva pero después el resto necesitas mover porque necesitas ponerlo en paisaje necesitas ponerlo en fondo necesitas poner si necesitas mover el objeto para la chica no necesitas que no se mueva para nada bueno también tenés un candadito el candadito lo que hace es lo mismo que hace esta opción bloquea ese objeto hay mucha similitud por eso generalmente yo siempre digo siempre la gente que tiene que saber aparte un buen diseñador tiene que saber ya te digo básicamente las tres herramientas pero con que sepas corel y photoshop ya estás en buen camino no es diseñador gráfico solamente el que sabe corel tiene que saber photoshop si o si y no es diseñador tampoco el que sabe photoshop y con él no tiene que saber las dos cosas para complementarla para compararla para unirla ahora sabes corel photoshop illustrator y ya tenés más expectativa pero con los dos programas creo que andamos bien ¿sabes por qué te digo? porque corel relativamente tiene mucha similitud a photoshop y viceversa pero en algunas cositas son diferentes es ahí donde yo marco la diferencia ahora illustrator una vez que vos ya aprendiste a manejar photoshop y corel illustrator es mucho más sencillo porque sería como la fusión de los dos programas las cosas que se pueden hacer en corel y que no se pueden hacer en photoshop se pueden hacer en illustrator y las cosas que se pueden hacer en photoshop y no en corel se pueden hacer es como la fusión de los dos programas illustrator sería la eliminación de corel y photoshop tal cual ¿sí? por ahí decirlo así está piola pero para hay gente que se ha metido a laburar en illustrator y no ha ni pie ni cabeza pero porque no tiene una base de esto para poder ir a illustrator el consejo mío es pasar por corel después ir a photoshop y después ir a illustrator de esa manera illustrator se te hace sencillo si no se te complica un montón ¿eh? seguro seguro que sí bien seguimos vamos a convertir esto entonces al saber que no podemos mover el objeto tenemos la posibilidad ahora de convertir esto en curva pero ¿cómo convertimos en curva? bueno apretando una combinación y ahí te invito que primero que la probamos vemos que funciona funciona lo anotamos en el en el machetito es control Q la letra control Q me va a permitir a mí transformar el objeto y voy a decir pero no se transformó nada sí ya está listo para trabajarlo es más de hecho te invito primero hacerme un cuadrado y no lo vamos a convertir a curva para que vos notes la diferencia podés hacer un cuadrado bien grande ahí está perfecto hay una herramienta que se llama la herramienta forma que es la segunda de las herramientas que está por aquí fíjate que se llama forma fíjate que esa herramienta tiene como una liñita y tiene como un cuadradito ahí adentro ¿viste? eso lo que me primero en esta porque esta ya está transformada en curva me va a permitir a mí dentro de este cuadrado tratar si está convertida en curva tratar de ir dándole digamos en el caso como no está convertida las puntas tratar de ir redondeando las puntas y dejándola digamos a un punto donde yo quiera ¿verdad? digamos ¿sí? ¿ves? en el caso de que yo quiera pero yo a esto lo tengo que transformar en una estrella ¿qué pasa? necesito agregarle más nodos a los costados por ejemplo acá quiero un nodo fíjate ahí en la puntita no, 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 no quiero agregarle nodos soltá acá en el medio ahí por ejemplo quiero agregarle un nodo ¿cómo lo agrego? doble clic haciendo doble clic agrego el nodo ¿qué pasa? no se agrega eso es lo que yo quería que vos notes con respecto al otro para que se pueda agregar el nodo necesito sí o sí transformarlo en curva para transformarlo en cumbar tengo que poner control Q que hicimos allá entonces en teoría ahí acá sí me va a dejar transformar ponerle el nodito vamos a intentarlo doble clic doble clic sobre los bordes ¿verdad? hacemos doble clic ahí está ahí tenés tu primer nodo entonces tu primer nodo va a ser un clic y un arrastre para los costados bueno ahí le estás dando la posición que vos quieras pero yo quiero que ese cuadrado lo transformes en una estrella podés agregar todos los nodos que quieras es más de hecho selecciona allá vamos ahí a selección con la herramienta selección agarra la selección a esto lo ponés arriba de la estrella ahí y ahora quiero que este lo eliminamos del costado porque no lo vamos a necesitar era como forma de ejemplo para que vos puedas entender y ahora fíjate si seleccionamos la opción esa ahora fíjate si empezás a ponerle los nodos ahí a esto haz una cosa para que se te resulte más fácil quiero que agarres el zoom y que me selecciones solamente la parte de la estrella no lo vamos a necesitar la parte de la estrella y que me seleccionamos la parte de la estrella y que me seleccionamos la parte de la estrella